¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. En este caso vamos a hacer un anuncio importante para que estén atentos al video. Estoy mostrando algunas escenas de pesca para que se entusiasmen, porque lo que voy a anunciar es un evento que va a suceder en la ciudad de Concepción el día 21 de octubre a partir de las 11 de la mañana en las aulas AB, específicamente en la sala 101 AB. La entrada es liberada, obviamente, pero hay que inscribirse. Los cupos son limitados, los cupos son creo que hasta 50. Voy a dejar un link en la descripción del video con un formulario de Google para que se inscriban. Repito, la fecha es el sábado 21 de octubre en la Universidad del Vido Vido, en los edificios de las aulas AB, en la sala 101 AB. El evento se va a tratar de los principios básicos de la pesca con mosca. Vamos a tener tres expositores. Organiza Rodangán Concepción y la empresa Fontinalis, que va a ser su debut oficial en esa fecha, y por lo tanto, entre los asistentes va a ser algunos sorteos sorpresas. Además, vamos a tener algunos videos específicos para aclarar algunos puntos. Lo otro importante es que vamos a ver tres expositores. Va a estar Luciano Aravena, el dueño de la tienda Rodangán Concepción, va a estar Andrés Mercado, conocido también como Pimpón en el foro PescandoConMosca.cl, una persona muy simpática, muy buena para contar historias, y tiene mucho que aportar en esto de los principios básicos de la pesca con mosca. Y, ¿quién habla? Simón Zlachewski, también conocido como Simónuca con Mosca. Es importante, sí, que ojalá me dejen aquí en la descripción de los videos, perdón, es importante que me dejen aquí en la descripción de este video, los temas que les gustaría que tratáramos para llegar un poquito más preparados. Yo ya tengo algo preparado, Andrés Mercado también, Luciano Aravena también, pero si es que es algo que no estemos tocando, a lo mejor, y ustedes quieren ponerlo aquí en la descripción del video, es una buena oportunidad. Comentarles también que es importante soportar a las empresas nacionales, como Rodangán Concepción y Fontinales. Rodangán Concepción partió tímidamente hace unos años atrás, es una empresa ya consolidada, con una tienda en Concepción, que vende productos de calidad, con un buen servicio, un buen servicio post-venta, que yo creo que es lo más importante, especialmente con todo este tema de poder comprar en eBay, en Estados Unidos, pero cuando quieren cobrar la garantía que pasa, hay un gran tema, por lo tanto, soportemos a nuestros emprendedores locales, y especialmente cuando son buenos, como Rodangán Concepción y Luciano Aravena, que es una muy buena persona. Además, comentarles un poquito de historia de Fontinales, Fontinales es una empresa de la octava región, que nace de un emprendimiento de un mosquero, que en este caso también es estudiante de informática de la Universidad del Bio Bio, y este viejito no encontraba productos chilenos en el mercado y quería hacer algo fabricado en Chile, por lo tanto, también es importante contar con su apoyo y vayan para acá, para Concepción, a la Universidad del Bio Bio, y conozcan esta empresa y los productos que ofrece, yo no les voy a adelantar mucho, esta persona empezó a tomar ideas, etc., y recordarles que es un pescador diseñando artículos para pescadores, por lo tanto, se viene buena la cosa. Además, precios razonables, etc. No los lateo más. Vamos a seguir anunciando a través de este canal, del grupo Simónuca con Mosca, también está la página web de Fontinales, está la página web de Rodangán, está también el grupo o página de Rodangán en Facebook, así que tienen harto lugar en donde contactar. Nosotros vamos a ir posteando a través de este canal, y como les decía de esos medios, información nueva, relevante, que les pueda servir. Les recuerdo que los cupos son alimentados, las entradas liberadas, voy a dejar un link en la descripción del video, al formulario donde se pueden inscribir, a Rodangán, y a Fontinales. Espero verlos por allá. Si les gustó este video, denle like, compártanlo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal, y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad, y espero verlos también en el evento. Gracias. 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 Gracias.